En video, un ciudadano registró el avistamiento de una babilla por el Caño, Aguas Limpias, en el barrio Manzanares. Según la comunidad, el retil de aproximadamente 3 metros representa un peligro para las personas que habitan en este sector y para sus animales domésticos, ya que aseguran también ha hecho presencia en algunos patios de las casas que se encuentran ubicadas alrededor de este lugar. La comunidad hace el llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto y hacer el respectivo procedimiento para reubicar lo antes posible a esta especie antes de que suceda una tragedia. Asimismo, a la comunidad se le llama a estar alerta ante la presencia de esta especie.